Noe Medero, su grito ambiental, con una historia formidable hoy. Noe, bienvenida. Hola Noe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola chicos, bueno, un gusto saludarlos. Y sí, la verdad que una historia hermosa que hoy confluye en un festival, pero que realmente empezó hace 5 o 6 años atrás, cuando un maestro rural de aquí, de Córdoba, decidió emprender con la música hacia las zonas rurales, hacia las zonas donde hay muchas poblaciones pequeñas, pero que muchas veces están alejadas del arte. Y se encontró con dos problemáticas que lo sensibilizaron. Por un lado, esto de que muchas veces el campo, las zonas rurales, las escuelas, no tienen como prioridad la enseñanza en arte, en música, en artes visuales. Y esto lleva también a aislar un poco, ¿no? Y dejar afuera la oportunidad de poder acercar a los chicos, a sus alumnos, a este tipo de actividades tan prácticas y que son tan necesarias para sensibilizarnos, para humanizarnos y para poder entender nuestro entorno. Y la otra fue las cuestiones ambientales. Cuando se acercó a aquellas poblaciones, se dio cuenta que los chicos estaban rodeados de muchísimas problemáticas ambientales que los definían en el día a día, incluso en el mismo cursado, en la escuela, en la relación con su familia. Y esto lo sensibilizó para decirles, bueno, chicos, vamos a plasmar todo esto que sentimos en canciones, en letras. Y ahí comenzó un camino muy bonito que hoy se transforma en un festival que él mismo denominó el Woodstock Ambiental, rememorándonos este gran festival que confluyó con muchísimos invitados, porque hoy en día no saben realmente si van a ser mil, si van a ser diez mil, si van a ser veinte mil, pero que realmente ha generado muchísima repercusión. Y en su historia, cuando nos comenta cómo fue este largo camino, también nos cuenta una anécdota muy bonita con Pablo Milanés, que fue realmente el que impulsó esta iniciativa de vincularse con artistas nacionales e internacionales que confluyen en un mensaje tan bonito y tan construido, como dice él, que forma puentes para la transformación social. Yo vivo en San Marcos Sud, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, situado en La Pampa, de alguna manera el corazón productivo de la provincia, zona de llanura, en este pueblo siempre mi actividad estuvo ligada a la música, no como profesor de música, sino como músico, visitando algunas instituciones para llevar música, tengo un pequeño estudio de grabación, y descubro que en estas escuelas rurales de esta región no está el cargo de profesor de música. Entonces, bueno, me preocupó eso porque siento que la música es una poderosa herramienta de transformación social y siento que encima que ya está bastante pormenorizada dentro de la educación formal. Que no tengan esta posibilidad de tener formación artística me pareció una locura. Entonces, me llego a seis escuelas rurales acá de la zona proponiendo ir a tocar la guitarra, a cantar, a llevar música para escuchar, para tener, digamos, como una clase de música informal. ¿A ustedes les gustaría cantar canciones para cuidar nuestra tierra? Sí. Surgen Canciones Urgentes para mi Tierra, porque empezamos a darnos cuenta de que había problemáticas ambientales que nos preocupaban, como los desmontes y como las fumigaciones con agro tóxicos sobre las escuelas. Esas problemáticas, muchas veces calladas, o donde muchos de los actores de la ruralidad también miran para otro lado, porque, bueno, hay muchos intereses a veces en juego. Con mis alumnos, con mucha naturalidad, dijimos, bueno, vamos a transformar esta angustia en arte. Escribamos una canción sobre lo que nos pasa. Escuelas que tenían hace 30 años un montecito al lado, que era refugio de sombra en los días de mucho calor y que hoy esas escuelas no tienen casi una canchita de fútbol porque está sembrado a casi dos metros de la ventana de las escuelas. Esa realidad nos angustió y empezamos a componer la primera canción que se llamó Juguemos en el campo mientras Monsanto no está. Ese era el título de la canción, que no iba a ser un proyecto, que iba a ser una canción para pasar en la radio de nuestro pueblo. Yo como estaba, mi papá, ahí estábamos afuera, estábamos haciendo un asado y nos tuvimos que entrar adentro porque el avión estaba formigando y no podíamos estar afuera, porque hacía mucho gusto. que fue realmente una fiesta, que ellos pudieran escuchar cómo sus voces aparecían luego en esa canción y cuando ya estaba terminada y yo digo, bueno, la vamos a llevar a la radio de nuestro pueblo para que la gente escuche, un alumno de segundo grado me dice, profe, ¿por qué no invitamos a cantar en esta canción al artista que nos hiciste escuchar la semana pasada? Y bueno, cuando el alumno me dijo, ¿a quién querés invitar? Le pregunto yo. Y él me dice, a ese señor que canta, yo no te pido que me bajes. Y yo digo, bueno, no. Digo, discúlpame, Pablo Milanés no es amigo mío, pero tampoco lo es Silvio, tampoco lo es León, ni Víctor Heredia. Hay gente que yo admiro profundamente. Le expliqué, mi alumno de segundo grado me dijo, bueno, profe, no hay problema. Y yo vuelvo a mi casa, en todo el viaje de regreso, lo recuerdo muy bien, tenía una sensación de mucha angustia por haberle cerrado una ventana a este niño sin darle la oportunidad de soñar con eso. Yo ahí caí en la cuenta que es porque los adultos hemos perdido la capacidad de soñar y por suerte los niños y las niñas no. Así que esa angustia me llevó la próxima semana a llegar a la escuela y decir, llevé afiches, vamos a hacer una pancarta que diga, Pablo, ayudanos a cantar con nosotros. Yo lo que quería era que mis alumnos vieran que su profe de música por lo menos lo había intentado. Yo no tenía ninguna expectativa de que alguien me conteste, pero digo, bueno, hicimos una pancarta, ellos pusieron sus manos, escribieron, Pablo, ayudanos a cantar con nosotros. Nos sacamos una foto frente a la escuela y desde la única escuela que había internet, buscamos el Facebook de Pablo Milanes, que no era oficial ni mucho menos, no tenía el tilde, probablemente podía haber sido un Facebook hecho por algún fan, ¿sí? Buscamos el Facebook y enviamos como mensaje privado la pancarta y la canción y un breve texto con algunos números de contacto. Todos muy atentos al lado mío viendo cómo mandábamos eso. Así que yo vuelvo a mi casa con la sensación de la tarea cumplida que lo habíamos intentado, pero a los 10 días suena el teléfono en mi casa y me llamaban de México, desde un hotel de México, la operadora del hotel, la recepcionista, me imagino, y me dice, espere un segundito que quieren hablar con usted y se quedó en una habitación y era Pablo Milanes que me decía, Ramiro, yo no sé quién sos vos, yo no manejo las redes, dice, no me gustan las redes, no las manejo, pero mi pareja vio un mensaje en un Facebook, me hizo escuchar la canción y bueno, te llamo para decirte que no te escribo por ahí porque no entiendo y no sé, para contarte que me gustó mucho la canción, que yo no sé quién sos vos ni quién son tus alumnos, pero amo a Argentina y cuando vuelva a La Habana te mando la voz de mi tema grabada. Yo no podía creer, es más, yo creo que no se lo conté a nadie en ese momento porque para mí fue como muy fuerte y pasan unos días, llega la voz de Pablo y yo llego a la escuela y le digo, chicos, no lo puedo creer, grabó Pablo Milanes en nuestra canción y el pibe de segundo grado con toda naturalidad se para de su banco y me dice, profe, viste que iba a grabar. Tenemos que componer algunas canciones nuevas para el disco, ¿sí? ¿Qué otra problemática les parece que podemos abordar y escribir una canción? Otra canción. Se cortan en los bosques y se están cortando mucho los árboles. ¿Y qué pasa? Y nos quedamos sin oxígeno. No podemos quedarnos sin oxígeno. Sin hombra, se inunda el mundo y va desapareciendo el mundo. Amazonas, agonía, Amazonas, tierra herida, tu raíz ancestral renacerá. A mí me sirvió ese momento para darme cuenta que tenía que correrme un poco del lugar que a veces propone la educación, donde viene el docente y enseña y el alumno aprende, a empezar a sentarme en el piso con ellos, a mirar a los ojos y a descubrir que tenía mucho yo por aprender de ellos también. Así que empezamos a aprender juntos, a solucionar ese camino, esa fue la piedra fundamental y les propuse ¿y quién puede tocar el tema en este tema? Y una alumna me dijo ¿se acuerda? Profe se dijo que nos trajo o le habéis llevado doble vida de Soda Estéreo. Así que bueno, Z, ayúdanos, tocá con nosotros. Se suma Z, luego se suma Lito Nevia, luego Fabiana Cantilo, luego Jairo, luego Diango, luego Billy Bond, luego Richard Coleman. Y así se empiezan a sumar casi 30 artistas en la primera canción y eso nos llevó a soñar con abordar otras problemáticas ambientales, no solamente las que a nosotros nos agobiaban. Y así empezamos a escribir sobre los humedales, sobre la minería a cielo abierto, las energías contaminantes y durante 5 años escribimos 30 canciones en las que se sumaron más de 350 artistas de distintas partes del mundo cantando y tocando con nuestros pibes y pibas. Me siento halagado de participar de un proyecto como el tocar en vivo también, que va a suceder el 12 de noviembre, ahí en el campo. Acá es el campo donde queremos hacer el concierto, hasta aparte está al lado de la escuela y los queremos decir una, que los invitamos acá a cantar con nosotros, donde va a ser el concierto. Yo creo que acá están las infancias interpelándonos, demostrándonos que a través del arte, que es una poderosa herramienta de transformación social, podemos aportar un granito de arena a esta construcción de esta nueva conciencia, que no son solamente canciones para divertirse, más allá que ellos se divierten y la pasan muy bien. Saben que en sus voces están las voces de un montón de personas que no pueden expresarse y saben que son un puente sensible para que otras realidades invisibilizadas el domingo estén aquí también presentes de algún modo. ¿Sí? Ahí descansa el fruto, el árbol, se entrega maduro a quien sabe esperar, danca conciencia en el hombre nuevo y un alma nuevo Bueno, realmente emociona, ¿no? Cómo fue construyendo esta historia Ramiro junto a sus alumnos y cómo ese primer mensaje por Facebook a Pablo Miranés creció en que más de 350 artistas latinoamericanos grabaron sus canciones y hoy las van a replicar en un festival que va a confluir no solamente a artistas sino también a científicos, a activistas ambientales, a los mismos alumnos que van a estar cantando en vivo ahí en San Marcos Sud. Bueno, realmente maravilloso. Sí. Maravilloso. Increíble. El profe, lo de los alumnos y el compromiso de los artistas, ¿no? Sí. Sí, cómo lo consiguieron. Cómo lo consiguieron, cómo fue creciendo este proyecto y cómo todos, ¿no? Veían que hay una problemática real que es necesario atender y cómo cada uno quería aportar esa causa que realmente, bueno, esperanzó a estos chicos que, bueno, ellos en su ilusión, en sus sueños de poder concretar un mundo mejor realmente se hizo realidad y eso es lo que hoy celebran y lo que van a seguir, como dice Pablo, hoy es un eslabón más, un eslabón más que ellos van a trabajar para poder seguir impulsando este mensaje que es tan necesario desde Córdoba, desde todas las provincias, desde cada problemática que hay ambiental en nuestro país. ¿Querés que repasemos el flyer de nuevo? Sí, vamos a ver para invitar a la gente. 12 de noviembre, ahí los tenemos. Sí, bueno, impresionante la grilla, ¿no? Las actividades, la propuesta con entrada gratis. Es gratita, va a ser a partir de las 14 horas ahí en San Marcosud y, bueno, todos estos artistas invitados como les decía, va a haber también científicos, va a haber referentes del mundo ambiental que van a estar acompañando esta iniciativa y que van a poder, bueno, vivir una tarde realmente emotiva, sensibilizadora y a la vez compartir muchísimo conocimiento y arte. Es maravilloso. ¿Se puede seguir a través de las redes? Sí, sí, pueden seguir a Ramiro Lescano en las redes y también Canciones Urgentes para mi Tierra que también tiene sus propias redes, su propio Instagram y Facebook donde pueden informarse minuto a minuto de lo que están organizando los chicos. Pero qué linda historia. Sí, hermosa realmente. Qué linda, todo un hallazgo. Gracias, Noe y de paso a la gente que también siga tus redes. Sí, pueden seguirme en Grito Ambiental y, bueno, vamos a estar cerquita ahí de Recital siguiéndolo también. Muy bien. Atentos a todo ello. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. ¡Gracias!